El 28 de febrero, el escritor Hernán Lara Zavala cumplió 70 años de edad. Por ese motivo, la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería celebró su obra y su persona con una conversación y lectura de su más reciente novela, Macho Viejo, en el Salón de Rectores. Sobre todo se agradece por quien te lo propone, que en este caso es el caso de Fernando Macotela, a quien le agradezco mucho. Cumplir años es un azar, pero de todos modos llegar a los 70 ya no es tan azar, ya tiene algún mérito, porque quiere decir que pudimos sortear en la vida muchos de los problemas y muchos de los obstáculos que hay ahí, y entonces me siento contento, me siento satisfecho. A finales de 2015, Lara Zavala publicó la novela Macho Viejo, bajo el sello Alfaguara, una novela que no habla del macho. Todo lo contrario, combate al machismo mexicano y busca exaltar y ennoblecer a la edad. Yo me he propuesto desarrollarme cuando menos en cuatro géneros, que son fundamentalmente ahora en este orden, novela, cuento, ensayo y crónica de viaje. Y espero que este año salga, termino, no saldrá a la luz, pero que termine yo otra novela que se pueda publicar tal vez en 2017 o 2018. No tengo prisa, afortunadamente no tengo prisa. Uno de los consejos que siempre le doy a los colegas escritores, no hay que tener prisa, las cosas llegan cuando tienen que llegar. El dramaturgo irlandés George Bernard Shaw dijo que la juventud no era más que un estado de ánimo, algo que el Lara Zavala entiende muy bien. Yo un día le pregunté a un amigo que era rock and rollero de un grupo que ya pasó a la historia. Le dije, oye, ¿el rock and roll se cura? Me dijo, no, el rock and roll no se cura. La literatura tampoco se cura. O sea, una vez que ya entraste en ese ámbito, es muy difícil que te salgas, porque sabes que aunque ya no seas en activo, yo espero estar en activo todavía, pero que ateres la literatura, la literatura tiene una ventaja muy grande, que no depende de la edad. Noticias 22, Huemansi Nogríguez. Noticias 22, Huemansi Nogríguez.